No 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 So So Yeah, yeah, yeah So So Hey Hay una clase de persona y no es como tú Le gusta el chaty chaty maurea el su 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 alimento es cotilleo y no es como tú Lengua larga me no like you Hay una clase de persona y no es como tú Le gusta el chaty chaty maurea el su 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 alimento es cotilleo y no es como tú No Siempre ven Oportunidad para hablar de alguien Todo lo comentan nunca para bien Círculos y relaciones da igual quién Tratos bajo manga mierda del sistema Mucha precaución con estos long talk men No les des motivo mantén free tu sien Cuanto los detectes como el voltaren Elimina el foco stop lava lava den No lava lava No su 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 No Own mos Y Hay una clase de persona y no es como$tú Le gusta el chaty chaty maurea el su 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 alimento es cotilleo no es como$tú Hay una clase de persona y no es como tú Le gusta el chat y chat y maude al su 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 alimento es cotilleo y no es como tú Y así van, mierda de político, gran charlatán Tiene con mis orejas diseñando el plan Confabula y distorsiona y roba el pan Madrileño, sevillano, gallego o catalán La igual procedencia a la dem bad man Give me the pen and give me the paper a la dem a rana Toto lengua larga, lirical pam pam Chatty chatty man, you a shit like spam Tell yo this a win, some fun in my capuanzana Tell yo this a wanya with this style and batana We na go rana, we na go rana No, we bring you right your stock Cause we no take no charge No, write your stock Cause we no take no charge Ay, you can be right your stock Cause we no take no charge Go away, I'm just stock Cause we no take no charge Ay, hay una clase de persona y no es como tú Le gusta el chatty chatty maurea el su, 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 su Su alimento es cotilleo y no es como tú Lengua larga, me no like you Hay una clase de persona y no es como tú Le gusta el chatty chatty maurea el su, 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 su Su alimento es cotilleo y no es como tú No, 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 no Gracias por ver el video.